Leandro, otro tema sobre el que queremos tener algo de data. Estaba pensando, sube el costo que va a pasar con nuestros billetes. Y allí, claro, nos acordamos que están a punto de salir los nuevos billetes de alta denominación. ¿Qué se sabe ahora, no solamente de quiénes están en la figura, porque lo hemos hablado mucho, sino de los valores y la circulación? Sí, directivos del Banco Central, dos directores, Pedro Inchauspe y Agustín Pese, confirmaron que los nuevos billetes, el de 10.000 pesos y el de 20.000 pesos, ya están listos para salir a la calle. De hecho, el de 10.000 pesos saldrá a partir de mayo, el de 20.000 pesos más a fin del año. Hablan de una demanda estacional de billetes que a mitad de año, por el pago de aguinaldos y vacaciones de invierno, se demanda más efectivo. A fin de año, por las vacaciones de verano, también se demanda efectivo. Y quieren tener los billetes listos justamente para mayo y para fin de año por esos motivos. Estos diseños que estamos viendo en pantalla son fake. Son diseños que circulaban en redes sociales, pero que no fueron autorizados aún por el Banco Central. De hecho, si haces un zoom sobre el diseño de Juan Bautista Belverdi, el de 20.000 pesos, vas a ver que tiene una inscripción que dice María Eva Duarte de Perón. Es decir, es fake ese diseño. Sí estarán estos próceres en los billetes. Eso está confirmado, pero no es el diseño real. Y también estos directivos del Banco Central adelantaron que empresas bancarias y extrabancarias le pidieron al Banco Central un billete de 100.000 pesos. Pero que el Banco Central decidió que por el momento no lo va a hacer. Que no es momento para un billete de 100.000 pesos como dato de color. Estos nuevos billetes de 10.000 pesos y 20.000 pesos van a venir a ayudar a un problema que tienen empresas y familias. Que es justamente este exceso de billetes en un contexto de alta inflación y muchos problemas para manejar efectivo, no solo para pagar, sino también para almacenar en el caso de los bancos, en el caso de almacenes, en el caso de vintage, que tienen muchos costos logísticos justamente por almacenar grandes cantidades de billetes.